Muchas gracias Javier, también por todo el trabajo que habéis desarrollado desde el CENDEAC, a Sergio, que espero que pueda llegar en algún momento, y a todo el equipo que ha estado muy pendiente, me voy a olvidar de nombres, pero bueno, Ana, Rocío, en fin, el equipo que ha hecho posible que todo este proyecto llegue a buen puerto, pero sobre todo también a mis compañeros de viaje durante todos estos años, y porque creo que la historia del arte se tiene que hacer desde una construcción coral y común, como cité ayer, empezamos la segunda parte del curso con mi charla, que está orientada sobre todo a hablar de la metodología, que es una de las cuestiones que me preocupa, porque además creo que tampoco se puede aseverar que haya una metodología ni otras, sino que las tenemos que ir construyendo a tiempo real entre todas. Y también agradecer a mis compañeros de viaje de estos días, que ayer cité a seis y ha llegado el sexto elemento, que es Paco Salinas, que es quien nos faltaba para completar la navegación hoy. Y bueno, ayer las charlas de Fran Felipe, de Teresa Marín, de Martín Manén, y hoy el complemento también con Carlos Trigueros Mori y Juan Ramón Barbancho, creo que de alguna manera va a situar esta construcción coral, pero que en cualquier otro momento y en cualquier lugar puede ser de otra forma. De hecho, el libro es una caja de herramientas, es decir, que lo que pretende es cerrar ciertos puntos de acupuntura, que a partir de ahí, en cada lugar, pensando que el Estado español es un Estado de autonomía federal y que cada región ha tenido una impronta diferente, a lo largo del devenir histórico, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, en cada lugar era necesario estructurar de una forma diferente. Por eso, con la caja de herramientas, lo que sí que me gustaría, y por supuesto, en el caso de la comunidad murciana, que está también todo por hacer, quizás menos que en otras comunidades que han sido más intensas, como Valencia, Asturias, País Vasco, Galicia o Andalucía, pero que hay que construirla, y hay que construirla entre todos. O sea, que creo que, además, esa figura del historiador desde una perspectiva vertical, heteropertarcal, que asevera, es una figura que no funciona en la actualidad, en un mundo en el que tenemos la posibilidad, a través de Internet, de que la información circule y de compartirla a tiempo real, de cuestionarla y revisarla. O sea, que, bueno, un libro no te permite trabajar en el hipermedia, pero sí en un movimiento en las redes a tiempo real, en poder grabar en vídeo, a personas que todavía tienen el conocimiento y la generosidad de compartir lo que vivieron. Y creo que en eso tenemos que estar todos, todas las que estáis hoy aquí, que también, de alguna manera, sois personas que podrán expandir esto que comento, con muchas dudas e incertidumbres, para entre todas también seguir construyendo. Entonces, os voy a transmitir el título de la charla de esta primera hora de la tarde, que estaba basada en cómo hacer una metodología para hacer una historia, en teoría, de los movimientos alternativos, pero pensando que no son compartimentos estancos y que es una evolución sincrónica con todo el movimiento, presuntamente también institucional. La primera imagen que pongo es una imagen que tomé hace solo 15 días en La Rioja, en un pueblito en el que encontré una tormenta de otoño y esa certidumbre de los fardos de paja, que sirven ahí, de alguna manera, para reflejar que todo es una construcción biológica y que desde la fragilidad de casi una pajita de trigo, entre todos, se pueden también construir paredes, la bioconstrucción, que estamos ahora todos pensando también nuevas formas de construcción, que nos permiten también guarecernos y guarecernos de la intemperie. Una de las cuestiones que principalmente me preocupan como historiadora del arte es precisamente cómo nos formatearon desde que estábamos estudiando, desde la academia y desde las instituciones, desde los libros de texto, y cómo en realidad no hay una historia, sino hay muchas historias, incluso relatos apócrifos, como en la Biblia, que quizás tienen más razón que las historias oficiales, porque están hablando de lo tangencial, están hablando de lo que no se ha verbalizado, de lo oculto y de lo que presuntamente en un momento no era interesante y que luego, pues por circunstancias, se adquiere valor. Entonces, también creo que es importante, y lo he puesto así como de una manera un poco naíz, pero sí que es cierto que no hay un sistema, hay bastantes sistemas y muchos sus sistemas. Y que el estatus institucional y el estatus alternativo, que nos lo habían vendido, como esa franja, esos compartimentos estancos, o estás en la institución o eres alternativo, tampoco es real. Y es un poco el objeto también de la construcción del libro. Entonces, de lo alternativo, que también era como eso es alternativo, yo abordo en la cuestión como alternativa. Y feminizo también la denominación porque me interesa no solo que sea alternativa, sino que sean alternativas, porque no solo hay una, sino que hay muchas. En este tránsito entre el sistema, los subsistemas, creo que es importantísimo hablar de permeabilidad, porque fundamentalmente también somos personas y las circunstancias son orgánicas y nada te dice que esa decisión de estar entre lo institucional o estar entre lo alternativo sea una decisión de por vida. Quizás en otras denominaciones, cuando nos explicaban los periodos del arte egipcio o de la prehistoria, había aquel etiquetado, pero ese no deja de ser un etiquetado que alguien decidió que fuera así. Pero, evidentemente, a tiempo real, y cuando estamos hablando de hace tres décadas o cuatro décadas, pues no nos sirve, porque evidentemente las personas, lo mismo que la naturaleza, evoluciona y cambia. Me parece también una cuestión fundamental entender que historiar es un acto de dominación y se ha utilizado como tal, es decir, se utilizó desde el poder, se utilizó desde, presuntamente, las esferas académicas, donde se apostolaba y se decía lo que es válido o lo que no es válido, aquel artista que sirve porque es el genio, frente quizás a aquella otra cuestión que, como era diversa y era colectiva, pues tenía menos valor. Entonces, esa plantilla, que es una plantilla que no deja de ser una plantilla del heteropatriarcado, no tiene sentido cuando estamos hablando también de creación contemporánea, porque la creación contemporánea es una construcción horizontal, que se hace entre todos y se hace a tiempo real, y donde quizás la figura de un hombre también bastante heteropatriarcal, como el comisario, es el que apostola, dice y comparte lo que quiere de los artistas. Entonces, yo sugiero que esa construcción, que tiene que ser horizontal, la pirámide tiene que ser invertida, porque está basada en los artistas y realmente no son la base, sino que es la cúspide de algo que tampoco tiene que ser de esa manera. Por eso, en las alternativas, aquella cuestión de la autoría individual o la autoría colectiva, era importante reforzarla y sobre todo en esa, precisamente que es la A. Quizás la clave es, ahora que además estamos con los géneros, que en Argentina se acaba todo en E, esa A de alternativa, que es feminizarla, feminizar realmente a la historia del arte y hacerla, esa feminización es hacerla más yin, menos yang, menos que no podemos aseverar tampoco verdades respecto a algo que es contemporáneo, como el arte. Entonces, en eso que nos hablaban de lo que son los colectivos activadores, que son los gestores de espacios, los productores culturales, los teóricos o los operadores artísticos. Si en el fondo es una misma burbuja. Yo diría que, bueno, que hay tres situaciones de construcción historiográfica, al menos las que creo que nos pueden interesar en lo que estamos, que es desarrollar relatos desde la cohistoria horizontal, que nos juzga, sino sugiere, presentar las alternativas para las artes visuales, desde análisis rizomáticos y no binarios, y sobre todo entender esos datos reales, que al final son los que, bueno, de alguna manera son tangenciales, son algo que realmente sucedió, ¿no?, con unos datos, unas exposiciones, unas fechas, de unos nombres, pero que hacerlo desde una visión sistémica y, desde luego, ajeno a teorías evolucionistas. Y estas teorías evolucionistas, pues, son las que nos decían, de alguna manera, pues, ahora, bueno, pues, viene el impresionismo, el posimpresionismo, el posimpresionismo, era todo como evolutivo, pero, realmente, en un tiempo están todos los tiempos, ¿no? O sea, no podemos decir que el arte ha avanzado respecto a las vanguardias, sino, muchas veces, están haciendo las mismas piezas que las vanguardias, pero de otra manera o desde otra línea de entrada, pero, en el fondo, es lo mismo, ¿no? Entonces, tampoco existen esos compartimentos estancos si, además, optamos porque no existe una línea evolucionista del arte. Cuando se habla de lo alternativo, creo que, bueno, hay una especie de vocabulario que también se nos inculcó y que ha habido muchísimas teorías al respecto. De hecho, bueno, pues, también hay algunas tesis, diferentes teóricos lo han analizado y, realmente, no hay tampoco ni una única verdad. Nos podemos quedar con la que más nos guste o la que más nos sirva en un momento, pero, en un mismo momento, tampoco tenemos por qué ser los mismos, porque cambiamos y evolucionamos, ¿no? Me gusta esta cita de José Luis Brea que se publicó en la revista de CEAR de Artelecu. También me gustaría decir que en el libro he reactualizado muchos datos de otro libro anterior, del 2010-2011, que me ha permitido también profundizar en algunos elementos que había simplemente realizado una pincelada. Y volver a esta cita de Brea, que la tenía guardada y la verdad es que no me acordaba ni el número de la revista, que luego en otras publicaciones se ha reproducido y tampoco se ha citado de una manera adecuada, pues creo que es importante volver a ella. Simplemente casi como un juego, ¿no? Como un juego de preguntas, porque creo que en esto lo que nos queda es hacernos muchas preguntas, más que aseverar algo. Y, bueno, en el caso de Brea, él decía, creo que se le bien, ¿no? También no lo tenía como muy claro, ¿no? Sobre todo porque decía que lo alternativo estaba siendo como absorbido por él, por el sistema, que es también como una leyenda que está asociada, ¿no?, a los espacios alternativos. Por ejemplo, también me interesa mucho, y por mi trabajo en Latinoamérica durante la década pasada, fundamentalmente como ellos han ido analizando la diferencia entre ser independiente, autogestionado, autónomo o alternativo. Y hay diferentes matices. Sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros hace 25 años, en los encuentros que organizó Mestizo aquí en Murcia, en este mismo mes de noviembre, en la primera semana, llegamos como una definición del colectivo y lo denominamos colectivo independiente. Luego, si acaso, ya profundizamos un poco más. Porque nos funcionaba ese término de independiente, pero, por ejemplo, ayer también Martí Manén cuestionó precisamente esa palabra, porque, en el fondo, son dependientes. Entonces, en el caso de Latinoamérica, donde Jorge Sepúlveda, en los diferentes encuentros que han hecho, sobre todo incidían en el tema más hablando de gestiones autónomas. Ahí está un poco la cita. Y hay otra frase, digamos, que de alguna manera también nos sirve para instalarnos en todo esto, que es la que lanzó Pedro Garel en el año 1994, en los primeros encuentros de espacios y colectivos del Estado español que tuvieron lugar en Vitoria. Fue una conferencia muy larga, casi performativa, en la que Pedro hablaba de su experiencia en Espacio P, que en realidad Espacio P era él. No veo a Francisco Felipe, pero bueno. O sea, Espacio P era Pedro. Y entonces, aquella larga conferencia, Paco se fue, salió de la sala, tenía una vela, la luz de una vela, y un caballo galopando detrás. Y esa metáfora creo que también ahora sirve, porque él preguntaba, ¿no? ¿Alternativo a qué? Y se respondía, alternativo a nada. ¿Qué es lo que era? ¿Qué era lo otro? ¿Qué era lo otro a lo que uno se confrontaba, en aquel momento? Y estamos hablando de primeros de los años 90. Veníamos de una crisis potente, había un gran movimiento de colectivos, y unas reacciones a algo que se creaba, pero porque no existía. O sea, se hacía porque se tenía que hacer, porque no había nada, pero no se planteaba que era lo otro. También, bueno, la palabra alternativa, que al final es el título principal del libro, ¿no? ¿Qué es lo que significa etimológicamente? Podemos irnos a las tesis. Por ejemplo, hay una muy interesante que la recomiendo como referencia, que es la de Jacqueline Cook. Está también, términos de Pablo Elguera. Finalmente, bueno, el que fue como etiquetó espacio alternativo, fue Brian O'Donherty, que no era su nombre verdadero, fue un nombre que adoptó, o los que utilizó, pues, Lawrence Salloway en Arts in America, ya en el año 1973, aludiendo a los espacios que fue como un poco el boom en Nueva York en aquel momento. Luego, en otros ámbitos, siempre se dice la esfera alternativa, y se denomina también a las artes escénicas, ¿no? Y ahí hay otro enfoque, ¿no? Como otra actitud frente a la palabra alternativa. Cuando se habla de, bueno, la escena alternativa, la mirada es otra. Por eso, bueno, me gustaría también que ahora mismo, mientras yo vaya hablando, lo penséis de esa manera. Creo que, sobre todo, hay que pensarlo desde una biología de las artes, ¿no? Y desde, a ver, ese posicionamiento de lo colectivo, cómo se aborda estas cuestiones. Entonces, se aborda porque hay una cuestión de que un grupo de personas por afinidad se ha unido, porque hay esa relación maestro-alumno, porque antiguamente, también incluso desde la Edad Media, existían, pues, los gremios, los gremios artesanales que tenían una voluntad de unión comercial y de defensa de los derechos, o bien porque se trataba de prácticas conjuntas, aunque no es, digamos, que una línea que, especialmente, analizar en el libro porque me interesaba más desde el punto de vista de la gestión, o simplemente aquellos que, bueno, lo hago yo porque es que, como si no lo hago, no lo va a hacer nadie, o simplemente una fusión de energías momentánea. Hay una cita que también aparece en el libro y que me gusta mucho, que es Víctor Albarracín, en Colombia, hablaba de, bueno, cómo los, sobre todo en los espacios, funcionaba al principio el tema de, bueno, de la gran energía, ¿no?, que se genera en un momento donde todo el mundo mira a ese lugar porque es el lugar donde está sucediendo lo nuevo, lo más fresco y es un poco como el efecto, él le llama al casete, ¿no?, como la pastilla esta que pones en el agua y que en un momento es como muy burrujeante y está ahí y luego se desvanece. Es un poco también muchas veces lo que pasa, ¿no?, que los espacios tienen también una vida de tres, cinco años y luego aquella efervescencia, aquella fusión de energías se diluye en el agua o en otra, simplemente es una opción de tener una plataforma pues de ensayo, de ensayo sin ningún tipo de exigencia del otro lado. También un poco recurriendo a personas que lo han analizado como Hans Hal Foster hablaba también de la promiscuidad de colaboraciones, ¿no?, esta promiscuidad que se puede suceder en el espacio donde, pues eso, se confronta o donde es la esfera del artista que se vuelve gestor porque no le queda más remedio, ¿no? Entonces, ahí hay una larga genealogía, en la primera parte del libro está descrita, también está desbozada porque en una historia tan amplia es muy complicado de entrar, ¿no?, en ella para poder abordarlo todo, pero sí que desde, por ejemplo, Rubens que desde su taller servía para promocionar a sus colegas del momento y llevaba los grabados a otros lugares de Europa y hacía un poco como de agente de sus propios colegas y del mismo hasta todo lo que pasó con el Salón de Refusé, del Centro de Vendón que ya sabéis que en oposición a las bienales y a las tratamientos oficiales que sucedían en aquel momento pues hubo toda una reacción de los rechazados que se montaban en su propia historia para realmente visibilizarse. todos los gestos futuristas todos los gestos dadaístas todo lo que pasó desde 1913 a 1916 con el Armory Show o el Cabal del Polter pues también son unos ejemplos de alternativas. Por eso, bueno, toda esta cuestión alrededor de ser independiente alternativo autónomo o autogestionado nos lleva a intentar pues lo que he querido hacer en el libro principalmente analizar lo individual frente a lo colectivo también de qué hablamos cuando hablamos de la institución arte qué es ser alternativa esa relación entre el artista y el intermediario que es como una relación muchas veces obscena promiscua rara y también lo que sucedió entre los espacios y los no espacios que eso fue muy interesante sobre todo en los 90 cuando bueno, pues todo el boom performativo incidía en su independencia de movimiento frente a la gente que teníamos espacios y teníamos otras problemáticas y que eso también dio lugar a unas discusiones internas que en aquel momento fueron calurosas y que con el tiempo la verdad es que me parecen muy muy interesantes y luego es el tema de las definiciones ¿no? ¿Para qué nos sirven las definiciones? Pues nos sirven para comprender porque en realidad tampoco es que la etiqueta tenga una función más allá de comprender sino bueno las definiciones lo que hice también es proponer en esta cohistoria a diferentes amigos y colegas que habían trabajado estos temas en que también aportarán su perspectiva por ejemplo en el caso de las tres tesis que para mí son como las más importantes en el Estado Español la de Almudena Badeza la de Chava Rázela y la de Teresa Marín pues le pedía a las tres que dieran su opinión y quedara reflejado en el libro lo mismo que por ejemplo Marcelo Espósito o personas que realmente lo han vivido y que tienen la posibilidad de dar su punto de vista lo compartamos o no pero es un punto de vista desde las bases es sincero es de personas que lo han vivido y que realmente pueden opinar entonces ¿qué son las alternativas? pues las alternativas son muchas y muy variadas alternativa puede ser volviendo un poco a la historia los dos pabellones de Gustave Corbett este es el de 1867 hay uno anterior que también fue fruto de un cabreo porque no le habían seleccionado uno de los cuadros montó una especie de cabaña de madera donde lo expuso justo donde el Palais de Bossard donde estaba el patio de bomberos que ha pasado la historia a través de una foto por casualidad porque en realidad lo que interesaba era esa zona del patio y no el pabellón de Corbett y luego otro posterior que tuvo como más empaque entonces él se posicionó con su nombre con el artista y bueno pues me lo hago yo mismo también todos los movimientos de las primeras asociaciones de artistas que buscaban cuando estaba en nuestra época porque el libro por supuesto se refiere al caso en el Estado español estaba prohibido el asociacionismo y buscaban otras vías ya las veremos simplemente las voy a esbozar pero me interesaba en esta metodología también hablar con las personas que lo habían vivido y que me lo contaran de manera directa tengo que explicar también que esa parte de la manera directa es la voz creo que ahora mismo todos tampoco es que seamos excesivamente mayores y tengamos mala memoria y grabar en directo y en en diferentes momentos también porque no siempre cuentas las cosas de la misma manera pues te permite también tener esa evidencia desde desde las bases por ejemplo en mi caso ha sido fundamental la relación con Marisa González que precisamente está en esta foto cuando fueron a Belgrado en los años 70 cuando ella estaba estudiando en la universidad a representar a los artistas españoles en una conferencia internacional pero también en estas cuestiones de las alternativas y en esta idea de los compartimentos estancos a veces como que nos pensamos que las alternativas pues es un underground que es el rotring que nos han puesto y sin embargo pues no es así porque aparte de esto de que tú uno puede cambiar de lugar cuando quiera también en diferentes momentos de la vida se decide hacer un tipo de proyectos u otro esta foto es de María Corral y Carmen Jiménez supongo que muchos recordaréis el papel que hizo Carmen Jiménez a nivel de las políticas culturales en el Estado Español y por supuesto María Corral como comisaria ellas estuvieron en una agrupación que tuvo que tener el formato de asociación bueno de sociedad anónima porque era como el formato que realmente funcionaba en aquel momento con participaciones todo además como muy transparente muy riguroso para generar un espacio donde se pudiera trabajar el grabado en un momento en el que era bastante dificultoso y además no había opciones y en otros países era como normal pero aquí ni tan siquiera había como unas vías ni de producir ni de canalizarlo es curioso porque este proyecto se hizo en paralelo también a Arredor que estuvo impulsado por Alberto Corazón y Tino Calabuch pero ellos lo afrontaban desde una perspectiva muchísimo más política aquí interesaba más el mundo de la creación artística por ejemplo esta foto que está Don Gerber y en el Pijuan Don Gerber es uno de los mejores grabadores que luego estuvo en Artelecu o esta otra que también sucede en Madrid en 1979 vinculado al grupo 15 donde María está con otros tres artistas muy conocidos me interesa también el papel de estas mujeres que han estado siempre ahí y de las que de alguna manera no han pasado a la primera fila de visibilidad y en el caso de por ejemplo aparece en el libro un extracto de una larga entrevista Rosalie Williams que es la esposa de Tino Calabuch y que ella siempre se ha mantenido muy al margen cuando fue una mujer gracias a la cual pues la fotografía internacional entró en España y ella cuando llegó de Estados Unidos vivió también una situación como muy muy compleja política y social también en aquellos momentos y es un poco lo que en el panorama que me empezaba a interesar de revelar que es lo que había sucedido y que no estaba etiquetado como alternativo o independiente había proyectos que ni tan siquiera se nombraban así hace poco me preguntaban en una entrevista desde cuando arrancaba la historia pues el rótulo de alternativo el reconocimiento de espacios alternativos o colectivos independientes en el Estado español fundamentalmente se produjo en los 80 viniendo muchos sin saber la tradición de los 60 y de los 70 en otros países y empezando a nombrarse así pero anteriormente no había una denominación como es el caso de la fundación Danae que fue impulsada por un artista asturiano Acindino Quesada con un colectivo por ejemplo en este proyecto pues estuvo por ejemplo hemos hablado Foucault Deleuze como miembros impulsores del propio proyecto y el itinerario que Acindino hizo desde París hasta su vuelta a las tuburías natal con toda una serie de bagaje pedagógico que fue fundamental en todo el trabajo de la fundación Danae incluso de piezas que se pudieron realizar in situ de artistas súper relevantes del momento pues formó parte de todo el proyecto quizás es más conocido el caso en estos espacios primigenios como los he etiquetado de Espacio P porque ha sido más estudiado gracias al esfuerzo de Carino Leslager que estuvo trabajando en el penúltimo periodo de Espacio P y que se ha preocupado tanto de que se catalogue como que se preserve el fondo y de hacer exposiciones que den lugar a libros pero es un caso excepcional bueno la parte que luego si acaso bueno es como claro el tema es infinito es decir está vinculado a que muchos de estos artistas además fueron profesores en universidades que incipientes como en el caso de cuando Pedro Garel empezó a dar clases en Salamanca o cuando lo hizo Concha Jerez ¿no? Otro de los proyectos de primera generación que ni tan siquiera eran conscientes de ello fue Poisson Solub que empezó con estos estos proyectos en un espacio gracias al impulso de Victoria Encinas que es la que está en la foto y estamos hablando del año 1984 pero me interesa mucho también como en realidad esto que son ya espacios de primera generación podrían ser espacios de o sea se repite todo incluso ahora el mismo esquema de gestión es aquel esquema de gestión de ellos y como nuestra manera de 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 visibilizar que es lo que se está haciendo institucionalmente o esa preocupación de lo que sucede en la cultura del entorno esa rebeldía frente a la incomprensión es continua podríamos decirlo desde los inicios por ejemplo de de todos los museos de casi que hay en el estado español hasta bueno cosas que suceden esto es del 2002 12 perdón y cuando bueno había otra la típica que es lo que estaba pasando con la cultura y volvían estos eslogans de no sin cultura bueno todo todo esto hace bueno porque me preocupaba bastante dio lugar al proyecto de archivos colectivos donde lo que hice es como un censo histórico una cronología una cartografía unos textos de ensayo que dieron lugar a lo que fuera el libro que fue 2010-2011 que tuvo el nombre de la otra historia y de las grabaciones que están en dos canales de Vimeo y que siguen creciendo y fundamentalmente a nivel de metodología creía que era como muy importante tener en cuenta que ese ese transcurrir por las décadas no lo llamo evolución es un transcurrir sincrónicamente había un crecimiento de determinadas estructuras o ampliación de ofertas por parte de lo digamos institucional y por parte del colectivo de artistas con los acompañantes teóricos o los acompañantes gestores entonces ese tipo de que podríamos llamarlo altercronología es un un tipo de estudio comparativo que lo llevé a cabo con un proyecto que me encargo del instituto Cervantes hace ya un tiempo y que por ejemplo luego lo mantuvimos en Carasves del videoarte en España con Carlos Trigueros Mori donde hacíamos esa evolución aquí os pongo como muy rápidamente como un extracto pero sobre todo como ver esas dos esferas que hay unos momentos muy claros en los que es como dos mundos que no tienen nada que ver y sin embargo en otros momentos es el mismo mundo entonces bueno lo 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 pasaba desde bueno en aquel empezaba desde 1949 y bueno pues iba ahí podéis ver así como algunos ejemplos por ejemplo el 82 aquella famosa que la citó ayer Fran Felipe la exposición fuera de formato comisariada por Concha Jerez y Nacho Criado mientras bueno ese mismo año Pedro Garel estaba en la documenta de Cáser y bueno se empezaba también un ciclo de performance y dentro con un programa estable dentro de Arco o Guadalupe Echeverría en el Festival de Cine de San Sebastián hacía una programación de vídeo que duró desde 1982 a 1984 mientras por ejemplo el Círculo de Bellas Artes que había entrado en crisis a través de un llamamiento político a partir de Martín Chirino y un grupo de gente se relanzó y por ejemplo todo lo que pasó en los talleres de arte actual del Círculo fue fundamental para dos o tres generaciones de artistas bueno en realidad básicamente está todo recogido en el libro y son datos ¿por qué datos? porque como he citado al principio al menos es la cuestión tangible que pasó sin intentar como juzgar sino simplemente son datos de cosas que han sucedido que son comprobables que podemos ir a hemerotecas y tener los nombres de los artistas que participaron y hacernos preguntas por ejemplo algo que ha salido también estos días porque Visionarios que fue una exposición fundamental en el Reina Sofía y que estuvo Carlota Álvarez Basso allí porque en realidad eran todo hombres entonces ¿qué pasa? que el proceso videoinstalativo era un proceso solo que le gustaba al género masculino no había mujeres videoinstaladoras no existía Isabel Herguera viviendo fuera que se había formado con Postel que es lo que estaba pasando ¿no? bueno todo este transcurrir que forma parte casi de una gran línea del libro pues me interesa porque es como en lo que nos podemos basar ¿no? para extraer como determinadas conclusiones y bueno todo ello nos llevaba tanto a los movimientos de los colectivos como sobre todo a una cuestión que fue fundamental que fueron los encuentros hay una genealogía de encuentros que lo que ha posibilitado es la puesta en común de situaciones y eso es lo que de alguna manera ha permitido trabajos en red y visibilizar este tipo de iniciativas si hacemos como una una revisión casi fotográfica ¿no? de esta evolución en un típico mapa de estos que nos daban en la escuela pues allí lo azul era lo que podíamos como cartografiar en un principio ya vamos sumando más espacios por toda la península hasta que bueno pues en el 2010 vemos como todo esto se ha ido incrementando entonces de las conclusiones que podemos en este como estudio donde se identifican los datos algunas de las cuestiones es toda la evolución social política y económica de un país y hay una curva entonces esta curva la empezamos a evidenciar cuando nos empezamos a reunir en los en los encuentros y hay un primer encuentro que fue fundador que fue el encuentro de Vitoria del año 1994 aquí una vez más Paco Salinas se escapó de la foto y no aparece pero sin embargo están personas que realmente nos contaron su su historia de primera mano pues como Pedro Garel y casi como fundador de de una línea que luego se siguió posteriormente o Tomás Rivas del Ojo Atómico está Claudio Gianetti está Clara Garí bueno está muchísima gente que procedía del ámbito institucional la directora de aquel momento de la sala Recalde al lado de la que luego es la actual directora entonces como lo también en ese momento era como vamos a conocer cuáles son los ámbitos de trabajo y además pasárnoslo bien y esta es una imagen de una de una performance que hizo Cuco Suárez Gemma Ramos y Jorge González que también fue muy conocido en aquel momento porque fue una de las personas que trabajó con Pepe Spallu en The Carrying Society y donde también en ese momento este tipo de performance pues bueno ahí en primer plano están Paco y Pedro Garel y por ejemplo en esta foto pues podemos ver al que luego sería director de Artium Daniel Castillejo con el grupo Agua Crack o Abisal que es uno de los espacios míticos a nivel de gestión en el Estado español creo que esta sintonía de los encuentros es fundamental para entender toda esta evolución y es en la que yo aprendí también y en la que fuimos como creciendo porque lo bueno también es que en aquel momento esta efervescencia que se estaba produciendo fruto de una crisis económica la de primeros de los 90 y de una crisis de formatos es decir en aquel momento no había internet no había prácticamente espacios para el arte emergente el arte joven y tampoco había lugares para la experimentación en las nuevas incipientes tecnologías entonces nosotros realizábamos esa labor de plataforma de visibilización de lo que estaba sucediendo a tiempo real y que en otros lugares no se investigaba ni no se difundía y tampoco se generaban acciones pedagógicas que fue también una de las o sea si hay algo que las alternativas desde los 80 hasta ahora se caracterizan precisamente también es de esa labor pedagógica y de mediación que además es una parte que queda bastante clarificada al final del libro esta unión que además apareció por ejemplo también en los encuentros de editores no era solo una cuestión de las artes visuales sino que también era interdisciplinar esta foto que está tomada en Huelva son los encuentros que organizaba Huberto Estabile podemos ver en una esquina en aquel momento en la Rábida a José Luis Brea con Joaquín Vázquez de BNV arriba estaban como los valencianos de Oscar Mora Lupe tanto de Purgatori como de la Esfera Azul y que luego todo esto se recogía en pequeños artículos como este caso es de sin padre ni madre donde de alguna manera se empezaba a identificar que es lo que estaba pasando lo que hay que decir es que de todo este tiempo sí que se generó mucho material éramos muy prolíficos en fanzines en pequeñas ediciones de hecho fue muy interesante como por ejemplo eventos institucionales como puede ser los inicios de Arco albergaron a las ediciones independientes para el libro le pregunté a Rosina Gómez Baeza directora en aquel momento de Arco por qué ella acogió a este tipo de iniciativas y era porque ella era permeable en el momento y creo que esa cuestión de la permeabilidad es fundamental en la creación contemporánea y bueno el recopilar todo este material podemos hablar luego de la importancia que tienen los archivos porque se editaba mucho había mucho material en VHS mucho intercambio y bueno este es un como el lugar también donde podemos ir a investigar y a entender cuestiones por ejemplo así como lo citaré muy brevemente cosas que pasaron en aquel momento aquellos super eventos de bienales y tal fueron desapareciendo nosotras desde Transforma trabajábamos también a nivel institucional y cuando vimos que el Vitoria el simposio en Vitoria Artegasteis estaba bueno empezando como abrir de contenidos por ejemplo yo invité a Jeffrey Suar que me había empezado como cuando estaba viviendo en Barcelona a interesar que es lo que estaba pasando también allí y cuando desapareció ya definitivamente asumimos la organización de una manera totalmente independiente e hicimos este primer encuentro que he citado que aparece en la foto en la Casa de Cultura de Vitoria que este fue el programa y bueno es lo que nos permite pues volver a estos datos también fue muy interesante o sea a partir de esta unión de todos los colectivos y de una manera muy orgánica se decidió que había que seguir cuando un colectivo fuera capaz de organizar en su ciudad un encuentro y fue el relevo que tomó Mestizo Paco Salinas y esta es la imagen se ve fatal porque es un escáner de una fotocopia fotocopia donde Calvo Serrayer después de haber hecho la rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes que también era uno de los proyectos que formaba parte de nuestra red pues decía Juventud Divino Tesoro porque estábamos planteando hacer en Murcia aquel 1995 un encuentro donde hablábamos de patrocinio hablábamos de mecenazgo trajimos a un abogado y era como bueno estos jóvenes inconscientes y alternativos pretenden solucionar el sistema del arte bueno este es el folleto y bueno fue curioso porque asociado creamos como un logotipo voy a pasar muy rápido este fue el tercer encuentro que es lo que pasa que todo esto gráfico nos sirve para explicar que también fue real porque sí que es cierto que hay grabaciones en vídeo y con el cambio de los dispositivos de bueno prácticamente no había internet pues por ejemplo elementos que los imprimí es lo que nos sirve también porque ahora mismo no podríamos consultarlo por los tipos los formatos de ordenadores bueno esto por ejemplo cuando mandamos a los colectivos y querían tener bueno acceso a internet bueno voy a pasar muy rápido pero sobre todo para revelar que fundamentalmente en esta evolución ha sido imprescindible el autoconocimiento de todos y eso es lo que nos ha hecho también a nivel orgánico generar las diferentes asociaciones que pues se desplegaron como esta por ejemplo de los agentes independientes de Madrid que además surgió porque en un momento estaba en el centro conde duque Carino Leslager que hizo un poco de paraguas y bueno todos los demás encuentros este es el último donde presenté archivos colectivos en el Reina Sofía que está pues off limits bueno todo estatino calabuch y bueno fundamentalmente también me gustaría incidir en que precisamente esas fisuras de la historia del arte nos ayuda también a trabajar dentro de la fisura de otras maneras pasar rápido porque bueno en todo este material que existe por ejemplo hay muchísimos bueno una manera de expresarse de los colectivos eran los manifiestos y había porque había hay alternativas que tienen esa voluntad de permanencia no y para eso haces un manifiesto y otras que simplemente pues tampoco la tenían y bueno voy a pasar rápido esto es cóclea o sea si vemos la curva de como con la historia es la curva se incrementa mucho en los años 90 baja a finales y vuelve a subir en los 2000 es un poco las conclusiones esto bueno por la parte de mestizo por ejemplo también cuando hablaba de que había colectivos que tenían voluntad de permanencia y colectivos que no sí que es cierto que también hay estructuras como el caso de mestizo o estructuras como Abisal que realmente estaban su engranaje era un engranaje muy profesional y estaban estructurados también de una manera pues muy concreta con unos planes incluso unos planes una planificación anual que se iba como aprobando donde tenía también pues diferentes apoyos institucionales o no pero bueno eso es como muy complicado y luego lo trataremos esta es esto es Murcia es la librería hierba donde se hacían las exposiciones y bueno lo paso rápido para ir un poco ya a las conclusiones finales de lo que quería transmitir fundamentalmente bueno en esta de la metodología como he explicado al principio esto de al menos tener como qué es y qué no es o de qué estamos hablando era lo que por lo menos nosotros nos sirvió al menos y todavía hoy es que es un colectivo independiente un colectivo independiente es una entidad privada autogestionada y autónoma no dependiente de instituciones y sin fines lucrativos que se desarrolla que desarrolla de forma regular programaciones de arte actual que se caracterizan por su espíritu innovador y experimental y es algo que nos sirve hoy en día y no es que sea algo alternativo lo que no es institucional sino que es otra cosa entonces en el libro intento también matizar esos factores en común que las distingue de otro tipo de estructuras porque hay infinidad de estructuras y eso también lo veremos en el discurrir de todo pero hay una cuestión también que me interesa mucho y en esa identificar características que nos ayuden también a comprender estas cuestiones y un poco vuelvo ya a esta imagen ya más ordenadito los fardos de paja y es como el tiempo nos permite también integrar perspectivas y presentimientos para entender esas situaciones y sobre todo entender la diferencia entre qué es trabajar entre la intemperie y qué es la resistencia yo creo que no hay esta división que en realidad la he hecho un poco así como perversa pero para mí no es que haya una división exacta entre las alternativas y la institución si hay algo que vincula ambas es la resistencia en la cultura y sí que es cierto que es mucho más perverso que las alternativas están en la intemperie y la institución no diré sin más también un poco para explicar cómo ordenar todo esto que era como muy complicado pues primero intentar entenderlo haciendo como una compartimentación de los periodos y explicando con la evolución también política como he dicho anteriormente del país entonces primero hay una base clara que son las academias los ciclos los ateneos las universidades populares que eso también nos ayuda a entender muchísimas cuestiones del movimiento que se ocupa de cuestiones aparentemente más actuales pero que ya estaban por ejemplo en los ateneos obreros y luego en los cortes ahí se me ha en los cortes bueno qué es lo que pasó hasta 1936 qué es lo que pasó sobre 1957 cuando también hay como muchísimos colectivos sobre todo artísticos y qué es lo que pasó en 1977 y luego hablar de esos proto que me parece fascinante el tema de los protocolectivos porque ellos no sabían que eran colectivos pero actuaban como colectivo y también en esto de que cuando he citado que hay muchos museos que tienen sus orígenes en estos movimientos independientes pues está muy claro hay una historia fascinante del Museo de Art Contemporáneo de Barcelona por supuesto sabemos el Museo Fostel de Mar Partida pero hay como también unas historias subterráneas en el Maca de Alicante la Fundación Miró y respecto a como a partir de ahí los denominados colectivos de primera generación pues siempre intento hacer esa cronología al menos que es como una base para entender el momento y porque hay ese tipo de reacciones y si que es cierto pues eso que en cada hay unas peculiaridades en las autonomías entonces lo intento explicar y por explicarlo de alguna manera se ven unos movimientos muy claros y porque además justo también en esos espacios se suceden encuentros generacionales que da lugar a otros espacios por ejemplo en el caso de las reuniones que había en Espacio P dieron lugar a proyectos de los cuales salió por ejemplo la Sala Valgame Dios liderada por Tomás Ruiz Rivas que en su momento hicieron un festival de performance con Ives Correa y que posteriormente daría lugar al Ojo Atómico por eso pues hay como tres movimientos claros en los espacios de primera generación y luego ya en una siguiente fase como evolucionan pues también la manera de verlo de una forma clara es por comunidades e intento hacer como una descripción general y luego ya entrar en casos particulares donde ya se vuelve todo más complicado es en los 2000 es decir tenemos 20 años es muy difícil realmente tener una perspectiva pero sí que al menos como una fotografía general aparecen tipologías que podían estar en un paquete o en otro o sea no hay por ejemplo los proyectos de artistas gestores que es el espacio como obra pues he situado un tipo de proyectos pero también podría ser pues las las plataformas curatoriales que ayer mencionaba Martín ¿no? pero para entenderlo porque sí que es cierto que hay como unas dinámicas que unen a por ejemplo la gente que está interesada en la acción rural ¿no? en diferentes formatos ha habido una evolución desde aquellos que empezaron a hacer proyectos hasta los que están haciéndolo actualmente ¿no? y luego fundamentalmente empezar a hablar de las nuevas redes y luego en la última parte intento hacer una especie de hipótesis y estas hipótesis se miran fundamentalmente a nuestra realidad como país que está en el sur de Europa y que tiene también ciertas sincronicidades que luego podemos también debatirlo en el caso de Latinoamérica y y por eso fundamentalmente también en el tema de la mediación veo esas esas hibridaciones ¿no? de nueva de nueva generación la parte final puesto que es un libro hecho durante el confinamiento de la primera parte del año pues acabo con la pandemia y hablando también de esas fusiones y fricciones con lo institucional y bueno ahora mismo en el momento en el que estamos pues en este tiempo están todos los tiempos y realmente tenemos también pues la posibilidad de situarnos ¿no? en esta fotografía e interactuar y solo entre todos de esa manera de hacer la la cohistoria y poder reconstruirla también en cada momento con lo que nos permite las plataformas evidentemente como ha dicho Javier un libro es una herramienta pero tenemos otras muchas y que ahora mismo con internet y con pudiendo intervenir tan tiempo real y trabajar en redes y pudiendo trabajar el hipertexto pues nos permite modificarlo entonces nada está aseverado ni sentenciado sino que todo está siendo construido y eso es y bueno fundamentalmente eso también agradecer a todas las personas que han participado que he querido que de forma directa poner sus textos y también a quien por ejemplo no ha tenido voz pues darle más voz y precisamente en estas alternativas pues hacer también una historia donde las mujeres tengan mayor presencia y ponerlas y destacarlas tenemos tiempo tres para las preguntas sanitarios quejas bueno yo creo que también es una cosa muy importante y salió ayer que es el valor que tiene cada colectivo en su comunidad porque en realidad viven porque viven en lo local en su barrio en su contexto y eso de trabajar con la perspectiva internacional ha surgido en las oleadas ya de los 2000 pero realmente es esa voluntad de que desde lo local no había espacios pues no se lo crea y evidentemente es que está todo por hacer o sea en el caso que en Murcia ha venido bastante y en su caso por ejemplo con AVER estuvimos como ampliando las grabaciones pero también no ha habido muchas veces falta o sea ha habido una falta de voluntad de generar archivo de visibilizarlo y quizás este no fue un lugar excesivamente amplio en oferta independiente pero ha habido otros lugares como en el caso de Asturias o Andalucía y realmente hay unas lagunas impresionantes entonces también lo que me gustaría es que a partir de esta caja de herramientas sirva para en cada lugar construir nuevas metodologías y que se hagan que no la tiene que hacer el otro sino que la tiene que hacer uno mismo porque además es uno el que mejor puede contar evidentemente que luego se pueda confrontar y que por ejemplo el generar encuentros es lo que nos permite realmente intercambiarnos la información incluso tener otras perspectivas que no las habíamos pensado porque desde lo local se nos olvida la información o lo que nos permite